Puta mierda que todo el mundo sepa que chuchere Ahora si, aunque tu pienses que esta mal Vamos loco, cara a cara, párate igual Soy el mejor del Perú y no uso una máscara para esconderme como tu No esperaba verlos ahorita muchachos Eso se prendió carajo, todos con la gente que ya van a ir Todos con la gente que ya van, manos arriba, manos arriba Ahora si, pero mal, mano, es un show Ahora si, es un show, es un show, es un show Esto es parte del show, esto es parte del show Dale, bacán, bacán, dale, que sea parte del show Tú te aferras al pasado porque ya te superé y eso te duele demasiado Lo siento, yo, la sacaste pa' ponerle condimento Porque afuera apoyas mi proyecto Y me dices cosas que no me dices adentro ¡Gracias!